¿Qué es la formación básica profesional? Tenemos varios FPV, pero para contarle un poco a las personas que quieran anotar, si capaz que no lo tiene todo claro, FPV es formación básica profesional, que lo que permite es completar el ciclo básico en dos años a estudiantes que son de 14 años o más, que no tienen el ciclo básico completo. Bueno, concretamente las orientaciones que están habilitadas para este año son alimentación, que acá tenemos también a Adrián, que ahora es su director, pero fue mucho tiempo tallerista de alimentación, sabe muchísimo del tema. Tenemos el taller habilitado que es bastante grande, bastante completo, para que los chiquilines puedan en dos años completar el ciclo básico de alimentación. También tenemos mecánica, que también se dicta en los talleres, como ya lo hemos visto. Después tenemos también, ¿qué otro FPV tenemos que ahora no me sale? Carpintería y Deportes. Ahí está. Son, bueno, los talleres, prácticamente todos los talleres salen este año, salvo alguna excepción que no pudo salir. Y, bueno, hacer hincapié en la documentación, traer fotocopia de cédula, traer, bueno, carnet de salud vigente, fotocopia, y bueno, con eso, y el pase, Fórmula 69, o el pase de la institución que vengan. Más o menos con eso, por favor no demorarse, porque después, bueno, tenemos que estar haciendo malabares para colocar los chiquilines, si no, el tema de los cupos, si no hay lugar y eso. Así que, bueno, ahora Tamara va a hacer un redondeo con el tema de algún bachillerato y también mencionar un bachillerato que es bastante novedoso, que es el de masaje, ¿no? Que, bueno, ahí son tres años y te da, bueno, la oportunidad de especializarte en esa rama que está bastante de moda ahora. Tamara, para finalizar, ¿qué otros detalles puedes agregar? Bueno, agregando lo que hablaron los compañeros, tenemos el BTP, Bachillerato Técnico Profesional de Mecánica Industrial, orientado a la tornería y a la reparación de máquinas en las industrias, está en el turno 4, es para los que quieran, tengan el EBI aprobado, tercer año del ciclo básico aprobado, pueden ingresar a hacer un BTP, el primer año del BTP, en el turno 4. También tenemos el BTP de Administración, que es importante porque tenemos una importante carga técnica ahí, ¿verdad? Van a tener 20 horas de la parte de Administración y lo interesante de este curso es que al segundo año los estudiantes de primer año van a poder optar o por logística o por la parte de comercio. Tenemos el tecnólogo en recreación y deporte que están habilitados a cursarlo, los que tengan la Tecnicatura en Deporte, Gestión Humana o Administración. Y por supuesto la Tecnicatura en Deporte que la continuamos, este año tenemos nuevamente la Tecnicatura en Deporte. Y tenemos EBI, invitamos a todos los que quieran cursar el ciclo básico, el séptimo lo tenemos aquí. Con introducción a los talleres. Exactamente, tenemos la tecnología, la orientación, nuestras tecnologías. Bien, Tamara, está bueno repasar la línea de contacto o en qué horario está habilitada la Escuela Técnica para que las familias obtengan más información. El horario nuestro de inscripción va a ser de lunes a viernes, desde las 8 de la mañana hasta las 20.30. Y el teléfono de contacto es 4632-230-88. ¿Y la agenda web? Por supuesto la agenda web en UTO, que ahí se inscriben y vienen el día que les habilita.